Me ha costado mucho llegar a la cima Tocando mil puertas con la mente activa Con mucha paciencia aguantando el dolor De la gente que nunca te hace un favor Muchos me ignoraron, decían que no Que nunca la haría y que me rendiría Creían que era poco y que no valía nada Que lo que yo hacía no daba la talla Tengo mente fija y la mente grande Soy el arquitecto en mi propio destino Sumándole sueños a mi corazón Y tengo el respaldo por parte de Dios Un sueño dorado que de tripulado Un sueño divino gracias al destino Que me abrió las puertas dándome el honor Y fui bautizado por gracia de Dios Si quieren ganarse algún día mi respeto No me hagan la guerra, no me guste el plentón Soy un buen amigo, soy un gran señor Me gusta decir las cosas como son Yo soy el teniente Yo soy el patrón Por ahí cuentan y dicen que voy cayendo Mientras me levanto y me hago más fuerte Que digan que inventen, soy indiferente Yo sigo en la cima Un horror que me hacen que hablen mal de mí Y ahora aquí me tienen pisando más fuerte Voy a pie de plomo con un alto honor Yo soy el patrón y no les quede duda Gracias a los que me tendieron la mano Que admiro y respeto y quiero como hermanos Mi más grande afecto para mi señor Que me dio su nombre y que me bautizó Si quieren ganarse algún día mi respeto No me hagan la guerra, no me guste el plentón Soy un buen amigo, soy un gran señor Me gusta decir las cosas como son Yo soy el teniente Y yo soy el patrón ¡Gracias! 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 Gracias.